Segunda y definitiva jornada para la conclusión del Campeonato de Madrid a Levín y Benjamín de Handicap No Nacional, que desde ayer se ha disputado en el Club Jaramarrace. Sin sorpresas, la mañana se ha desarrollado bajo el guión previsto, siendo destacable el buen ritmo de juego mantenido a lo largo de todo el torneo por los jóvenes golfistas. Así, cumpliendo con el horario, el Campeonato Benjamín concluía al filo del mediodía, dejando como ganadores a David Lunar y María Soto. David alcanzaba el título escalando desde la sexta posición gracias a sus 39 golpes, una de las mejores tarjetas del día. En cuanto a las Benjaminas, María Soto, que partía como co-líder, supo aguantar la posición para terminar con una vuelta de 42 golpes que le facilitaban salir a recoger el trofeo. En la categoría Handicap, Laura Gómez y Sergio Martín recibieron los honores. El segundo tiro de la ronda dominical estaba reservado para los alevines. Aquí el protagonismo fue para Natalia Vega de Seohane, que entregó la mejor cartulina de su categoría tras completar su segundo recorrido con 42 golpes, 6 menos que la segunda clasificada, Elena Melich, para quien fue el trofeo Handicap. En la clasificación masculina fue Ignacio Ben quien impuso su ley. Tras los 33 golpes del sábado, Ignacio rubricaba hoy 31 impactos para acabar con una incuestionable diferencia de 10 golpes sobre la vuelta de su perseguidor, Pablo Ereño, que terminó por convertirse en el campeón Handicap. Gracias. 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 Gracias.